CIMA 103.7 presenta el megaevento de lucha libre más grande del año, Golpe del Estado, porque la guerra entre la IWA y la IWA ha comenzado el sábado 16 de octubre a las 8 de la noche en el histórico Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, por el campeonato mundial de la IWA, Mr. Big Red and Richard Holiday, directamente desde la MLW, Jacob Fatou se enfrenta al Chicano en un choque de titanes, Sabio Vega, chocante Mighty Ursus. Los boletos ya están a la venta en PRTicket.online, más información en IWAPuertorico.com Corillo, ¿qué es la que hay? Les saluda a su amigo Elval Torre, ya usted sabe, Elval, el fanático que más sabe de lucha libre, Elval, mire, el tres veces campeón de aljar de la lona. ¿Verdad, carillo? Nada, para llevarles rapidito el resumen de la IWA de esta semana, de este fin de semana, ya usted sabe, IWA camino a Golpe de Estado, a celebrarse la semana que viene, el 16 de octubre en el, en Guaynabo, ¿verdad? Este, en el Mario Quijote Morales de Guaynabo, así que vamos a darnos cita ya para apoyar a la IWA, así como, este, ¿verdad? Queremos apoyar a todas las empresas de Puerto Rico, pero nada, impacto total comienza con el video, un video que preparó IWA, tipo, una revolución, tipo huelga, ¿verdad? Donde enseñan, este, escenas de cuando sacamos a Ricky, no sé yo, del poder, pues había cogido un par de clips de esos videos y los puso como si fuera referente a Golpe de Estado y la gente coreando Somos Más y No Tenemos Miedo, ya usted sabe que Fernando Tono y Maniferno se quieren adueñar de la IWA y quieren cambiarla a IWA, así que nada, el show comienza con ese videíto, ¿verdad? Enseñan cuando Mairi Ursus hace su llegada y destruye a Sabio Vega, literalmente lo destruyeron el 24 Marketplace cuando hace la llegada a Mairi Ursus para unirse, ¿verdad? a Fernando Tono y a Maniferno para eliminar a la IWA. Ah, este show de IWA de este sábado en YouTube se basó básicamente en enseñar los ángulos y las historias de por qué o qué es lo que nos lleva a Golpe de Estado. Enseñaron el momento en que Mr. V, que es el hombre con la fuerza de 10, derrota a aquellos otros 5 oponentes, retiene el título, pero aparece Richard Holiday de MLW y le hace un reto. Esa misma noche, luego de haber defendido el título, Mr. V hace este reto y Richard Holiday apoyándose de la escuela, se lleva, se roba la victoria y se roba el campeonato mundial de la IWA y lo secuestra y lo tiene allá en MLW. Pero este campeonato lo va a tener que defender ante Mr. V en, ¿verdad? En Golpe de Estado. Ya usted sabe, Richard Holiday no creo que salga con el campeonato de la IWA de aquí, a menos que ya usted sabe que Maniferno le eche una manita. Luego nos enseñaron el momento en que Richard Holiday no llegó a la defensa de su título contra Mr. V, en donde Sabio Vega iba a ser el árbitro especial. Richard Holiday lo que hizo fue enviar un video desde MLW diciendo que él no iba a caer en la trampa de Sabio Vega con él de árbitro especial y se asesoró, por supuesto, con Fernando Otono y Maniferno y decidió no presentarse. Así que Richard Holiday no defendió el título en ese momento y eso es lo que nos lleva a este 16 de octubre, como les había dicho, a Mr. V versus Richard Holiday por el campeonato mundial de la IWA en el Mario Quijote Morales de Guaynabo. Luego enseñaron la llegada de Juan Manuel Ortega. Sí, señores, Juan Manuel Ortega, quien vino a hacerle el salve a Lighting cuando éste estaba a merced de Fernando Otono, de la compañía y de Maniferno, pero no, sorpresa, sorpresa, el señor Juan Manuel Ortega hace su llegada y enseñaron un videíto, ¿verdad?, donde Juan Manuel sale y dice que Lighting no está solo, que él está ahí para acompañarlo, como le prometió en un pasado que nunca lo iba a dejar solo y ahí está y por eso es que Juan Manuel hace su llegada a lo que es la IWA. Así que hay que esperar a ver con eso. ¿Será que por fin, con la llegada de Juan Manuel Ortega, las cosas se ponen even? ¿Y será que Lighting por fin se corona campeón intercontinental de la IWA y por fin destrona a Maniferno, al macho alfa? Tenemos que esperar al 16 de octubre, Corillo. Bien, otro de los encuentros que vamos a poder disfrutar el 16 de octubre es una riña que está súper, súper caliente en lucha callejera, Chris The Chosen Dian versus Aiden Green, el vigilante, en el último encuentro que estos dos señores tuvieron. Chris The Chosen Dian amarró a las cuerdas a Aiden Green y le metió con ese palo kendo que Aiden Green lleva para arriba y para abajo, se lo explotó en la cabeza y ya usted sabe, la sangre bañó el rostro de Aiden Green, el vigilante. Esa lucha va a estar buena, buena. Son dos chamacos de la nueva generación que ya tienen un nombre establecido y que tienen que seguir probándose dentro de la lucha libre, Corillo. Algo que no mencioné de lo de Lighting, Juan Manuel Ortega no solamente viene a ayudar y a hacer el support de Lighting, sino que va a ser el árbitro especial Corillo en la lucha entre Lighting y el macho Alfa Maniferno por el campeonato intercontinental de la IWA, mi gente. O sea, esta cartelera promete muchísimo. Sabio Vega versus Mayri Ursus en venganza, por supuesto. Mayri Ursus acaba de llegar. Mayri Ursus viene con nuevos brillos, viene con una nueva furia, se ve más flaco, más atlético, sabio, tiene que cuidarse, tiene que traer todas sus artimañas, toda su veteranía y sabio hasta el momento está como quien dice, solito. ¿Por qué? Porque Chicano se va a tener que enfrentar a uno de la dinastía de Roman Reyes, de los samuanos, y estamos hablando del contra unit, nada más y nada menos que a Fatou, mi gente. No está fácil, vamos a ver si Chicano sobresale de esta difícil prueba. Desde MLW, Fatou viene a acabar con Chicano de una vez y por todas. Sabemos que Chicano ha sobrellevado a través de los años grandes oponentes que le han puesto en el camino, pero no está fácil. Así que Corillo, no queda tiempo para más, sino que vaya directamente a IWA a Puerto Rico, compre su boleto, porque de verdad esta cartelera promete. Mire, y es el 16 de octubre, el sábado que viene, en el Mario Quijote Morales de Guaynabo. Esperamos que Bartórez pueda estar por allá junto con mi pana Ismael o alguno de los muchachos de Que Luchaza. No sé, vamos a ver con quién aparezco por allá. Dios te sabe, pero tiene que darse cita, de verdad. IWA trayendo una cartelera muy, muy buena, de las mejores o quizás la mejor que hemos visto luego de la pandemia. Así que nada, mi gente, déjeme en los comentarios, suscríbase. Déjeme saber qué usted piensa de la IWA, qué piensa de la cartelera Golpe Estado. Déjeme saber si va a asistir. Ya usted sabe, tiene que comprar su boleto con anticipación y tiene que tener la tarjeta de vacuna al día. Así que nada, Corillo, me voy despidiendo. Comparte el contenido, denle a like. Y como siempre digo, Corillo, cheque. En esta esquina, Big Dix 07 Gaming. Y en la esquina técnica, el enforcer, Six Rodríguez. Y en la esquina, el garete, Ismael Lacumbre Flores. Y el luchador frustrado, Val Torres. Y esto es al ras de la lona.